Ya comienza tu segmento Aprendiendo Manualidades y hoy vamos a hacer un diseño alocado de lo que es estos diferentes tipos de colores de corazones que tenemos aquí. Para esto no vamos a utilizar materiales sino que ya tenemos los corazones hechos y lo que vamos a hacer es montar los silicones. En la parte de atrás de los corazones en esta parte le damos un tal silicón. Ahora vamos a utilizar un color Mamey y le vamos a poner pero no lo vamos a desplayar porque lo vamos a ir poniendo en el quino, en el quino para que quede un poco abierto. Venga. Cogemos y le ponemos Esto es como quien dice una enmarcación a esta página pero de corazones en forma de mariposa. Seguimos. Vamos a coger un color vamos a coger un amarillo. Recuerden, estamos en YouTube estamos en Facebook estamos en Twitter nosotros estamos por todas partes esto es una decoración una enmarcación para yo poner mi foto déjenme buscarle mi foto para yo poner mi foto aquí ven que lindo ha quedado pero ahora no se vea mía si quieren lo pueden hacer de un solo color pero yo he preferido ponerle ahí ven y nuestro último corazón mariposa este es nuestro último corazón mariposa este es nuestro último corazón mariposa ahora encajamos nuestra foto y aquí tienen una decoración hecha solamente con corazones y muy fáciles de hacer ven que fácil está hasta la próxima semana bye bye y recuerda contactarnos en Twitter Hotmail Hi5 en todas esas redes sociales logren manualidades para todas bye bye